¿Qué tal amigos? En esta ocasión hablaremos de uno de los centros educativos más antiguos de la ciudad y que sigue en funciones. Me refiero al antiguo Colegio de las Vizcaínas. Ubicado al sur del actual centro histórico en la calle de Vizcaínas, tiene un origen de leyenda, la cual cuenta que tres ricos comerciantes de origen vasco, Ambrosio Meave, José Aldaco y Francisco Echeveste, alarmados por la vagancia y el vulgar vocabulario de unas niñas pobres en un terreno baldío de dicha zona de la ciudad, decidieron fundar en ese mismo lugar un gran colegio para viudas y niñas pobres españolas, de preferencia vascas o vizcaínas. Dichos personajes patrocinaron la fundación del colegio en 1734, encargándole la construcción al arquitecto Pedro Bueno Bassoni, quien desafortunadamente falleció antes de iniciar las obras, por lo que las mismas quedaron a cargo del arquitecto Miguel José de Rivera, colocando en la primera piedra el mismísimo virrey de la Nueva España, el arzobispo don Antonio de Bizarron y Eguia Reta. La construcción se concluyó en 1752, resultando un inmueble monumental de estilo barroco de dos niveles, hecho de tesontle y chiluca que ocupa una manzana completa. La fachada principal da la calle de Vizcaínas y cuenta con tres portadas, de las cuales la central es la principal y la más ricamente decorada, y que da acceso a la capilla del colegio. Ambas, capilla y portada, son por sí mismas verdaderas joyas del barroco novohispano, siendo la portada obra de Lorenzo Rodríguez, autor también del Sagrario Metropolitano. El colegio, con capacidad para alojar hasta 500 alumnas, fue dedicado a San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, además de tener como patrona a la Virgen de Aranzazú, cuyas apariciones se dieron justamente en el País Vasco. Finalmente, con varios años de retraso, el 9 de septiembre de 1767, abrió sus puertas el Real Colegio de San Ignacio de Loyola, conocido popularmente como el Colegio de las Vizcaínas. Entre sus alumnas destacadas estuvo Josefa Ortiz, la futura corregidora de Querétaro. Las niñas recibían clases de lectura, escritura, costura, bordado, aritmética y doctrina cristiana. Sin embargo, a pesar de basar gran parte de sus enseñanzas en la religión, el colegio no dependía de las autoridades eclesiásticas, ni era un convento y las alumnas no tenían que realizar voto alguno, lo cual, ya en la época independiente, le valdría tener como protectores y benefactores a férreos liberales como Benito Juárez y Porfirio Díaz. Con la evolución de la educación, el Colegio de las Vizcaínas se adaptó y modernizó sus programas educativos y sus materias, y hoy es el único colegio de origen virreinal que sigue en funciones, además de que renta su gran patio para eventos sociales. Al ser una escuela, solo es posible visitarla pidiendo permiso los fines de semana, lo cual bien vale la pena hacer para admirar las instalaciones de esta institución con más de dos siglos de actividades ininterrumpidas, y que está alojada en uno de los edificios más bellos del centro histórico. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluye.com, Carlos Cortés.